Luego que la Comisión de Justicia de la Concertación Nacional conformó un grupo asesor para hacer sugerencias sobre reformas constitucionales, se generó un debate sobre si existe el tiempo para que el tema sea aprobado antes que finalice este quinquenio. El diputado del PRD, Leandro Ávila, sostuvo que debe haber voluntad de todos, pero propone que sea a través de dos legislaturas. La constitución es sabia, provee un sistema que si todos nos ponemos de acuerdo, permite que en dos legislaturas podamos hacer la reforma en la que va saliendo y la que va entrando. O sea, se supone que la que va saliendo debe actuar con la inteligencia y la prudencia, y la que va entrando, si siente que los que iban saliendo y no hicieron las cosas bien, la rechazaría. Pero yo creo que entonces, si todos nos ponemos de acuerdo, se puede dar la posibilidad de una reforma constitucional. Es el mecanismo más rápido, los otros mecanismos son mucho más lentos. Para la diputada Ana Matilde Gómez debe existir un diálogo sin exclusión, aunque destacó que se ha perdido tiempo con este tema. Es que fue una promesa incumplida, el gran problema ha sido prometer y no cumplir, que es parte del gran fastidio que hay de la política tradicional y los partidos políticos. Nos han venido ofreciendo constituyentes del día uno, por lo menos el gran debate, la concertación nacional, por lo menos la convocatoria al proceso. La constituyente no es un documento, la constitución es el documento consecuencia de la constituyente. La constituyente es un proceso y ese proceso tenía que comenzar liderado desde el poder cuando se llega con los votos. El Colegio Nacional de Abogados prepara un documento con propuestas, pero apuestan por cambios integrales. Sentimos que cualquier modificación que solamente busque, vamos a decir, reformar un sector de la constitución política sería prácticamente un remiendo de lo mismo. Y la población panameña necesita una constitución que esté acorde con nuestros tiempos, que esté moderna y que obviamente permita que el país evolucione de la mejor manera. Entre el grupo asesor para hacer las recomendaciones se encuentran figuras como la ex magistrada Esmeralda de Troitinho, el abogado Juan David Morgan y Carlos Bolívar Pedrecci. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias!